Oye, tenemos un eclipse solar el próximo jueves, así que atentos en Nueva York, en Filadelfia, en Washington. Todas esas localidades van a estar viendo un eclipse solar, va a ser parcial, pero se va a lograr divisar muy temprano en la mañana. Vean, ciudades como Filadelfia, Nueva York, Boston, el sol saldrá eclipsado en el amanecer un 70%, así que será un amanecer extraordinario, sobre todo jueves próximo en la mañana para que vaya planificando. Precisamente, vamos a la ciudad de Nueva York para decirle justo en qué momento amanecerá a las 5 y 24, el eclipse máximo se estará dando a las 5 y 32, tendrá que mirar justo hacia el horizonte, recuerden, hacia el este es cuando sale el sol, mientras tanto el eclipse culmina a las 6 y 30 de la mañana. En Chicago, de igual forma se va a ver, amanece a las 5 y 15 de la mañana, el eclipse máximo es a las 5 y 18, así que habrá que levantarse tempranito y luego nos sintoniza aquí en Hoy Día, que tendremos las imágenes y el eclipse culmina a las 5 y 39 de la mañana. El sábado, en cuanto al tiempo, luce con lluvias en Texas, mucha precaución, inundaciones son posibles y el domingo, las precipitaciones continúan sobre el sur del país, el noreste seco, Chicago seco y el oeste del país, con temperaturas bastante cálidas. Ya lo sabe, pásala bien, pasamos con más de Hoy Día. Carlos, muchas gracias.